Les voy a mostrar un poco el hotel donde estoy ahora, que es un apartamento Está muy bien Ahí está el baño La cocina Es pequeñito pero es acá en Adeje, en Tenerife La mesita Ahí ya tenemos el mar, está muy cerca Y esta es la ciudad de Adeje Todo chalecitos adosados, como le dicen acá A ver cómo puedo entrar acá Ya como las 8 de la vallara, 8 y algo Y bueno, me estoy despertando para ir a trabajar Bueno Espero que les gusten y que vengan a visitarme Chau chau No 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 No